Oh, ya, 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 ya ¡Eso! ¡Logos! Oca come, oca come, oca come Oca come, oca come, oca come Oca come, oca come, oca come Oca come, oca come ¡Ay papi! Liguito, chanda Liguito, chanda Liguito, chanda Liguito ¿Qué chucha tienes ese bruto? ¿Qué, qué cree con esos ítems asquerosos ¿Va a hacerlo ya? ¿Qué chucha tienes ese bruto? ¿Qué, qué cree con esos ítems asquerosos? Bueno, chanda Dale, dale, bien duro Dale, dale, bien duro Dale, dale, bien duro Dale, dale, bien duro Dale, dale, malo, ¿qué fue? 3, 2, 2 3, 2, 1